Vale, a ver Tengo que entrar ahí Pero esta puerta no se puede abrir A no ser... No, no se rompe Le faltan aquí los motores Creo que era... Si yo disparo, no le hace nada Técnico de laboratorio Resistente a qué? A electricidad Y vulnerable al fuego Acabo de empezar Este es mucho más resistente Que los otros Vale, ahí parece que hay algo Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Así que tiene que haber Una manera de abrir esta puerta Como Ah, por ahí Por ahí Guardando datos Un muro láser Menuda seguridad Si lo han puesto es por algo Por fuerza tiene que haber algo importante al otro lado Muy cierto, camarada mayor El centro de distribución que buscamos está al otro lado Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza Hay una reparadora más adelante Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser Otra nevera loca Vulnerabilidades de los robots Te ruego que transmitan la siguiente información al personal de la reunión Atención, ingenieros junior En vista de las incidencias cada vez más frecuentes que hacen que los ayus Se queden bloqueados en un buque infinito Y que seguimos investigando No olvidéis apagarlos A diferencia de los robots operarios Dada la naturaleza y su diseño Los robots técnicos de laboratorio Tienen el centro de las terminaciones nerviosas Ubicados en el COCSI En caso de avería Aproximaos al robot con cautela Y por detrás Insertad una herramienta en la ranura Para cortar el circuito Y avisad a un técnico Los RAFIX no son como los demás Y abrirlos está totalmente prohibido Porque Si no La retira un especialista Su célula de energía puede detonar Vaya Actividad sospechosa Alto secreto Una médica a la que asignaron hace poco al complejo Ha incrementado la frecuencia de visitas al preso Petrov Por lo general en detrimento de los demás presos Solicito permiso para aumentar la vigilancia externa a Víctor Petrov En lo tocante a los encuentros de ambos Vale, esta va a ser la que ayudó a Petrov a escapar Denuncia de un testigo respecto al preso F451 Que va a ser Petrov Ya verás No lo dice No creo Puede que Petrov sea un psicópata Pero no es un desertor Incluso aunque le pagasen por traicionarnos Y lo reclutasen por la causa Es En fin Es como un crío ¿Sabes? Quiere que lo amen y lo respeten Quiere que le diga que es muy listo y muy bueno Por aquí das una vuelta Y te aparece un genio en cada esquina Así que se volvió loco de puros celos Por supuesto que podía haber causado el sabotaje Pero no porque los yanquis lo comprasen Incluso aunque hubiese dinero de por medio Para él solo sería más que una excusa Quiere que se le dé reconocimiento Y si no puede conseguirlo como científico o ingeniero Lo buscará de otra forma Quiere salir en los libros de historia Pero en qué clase de historia es algo que le importa bien poco Informe psicológico El examen del estado mental y psicológico de Víctor Petrov Conduce al siguiente diagnóstico Narcisismo acusado Eso ya lo vimos antes Depresión profunda derivada de un complejo de inferioridad desarrollado Celos derivados de una sobrecompensación del ego Obsesión por la imagen teatral y ansia de reconocimiento A la vista de esto No se puede considerar que Petrov sea un traidor calculador Sus delitos obedecen únicamente a factores traumáticos El posible dinero estadounidense de haberlo No fue el motivo Sino un mero pretexto para su ego inestable Recomiendo encarecidamente trasladar a Petrov A un ala de aislamiento psiquiátrico Para ofrecerle un tratamiento adecuado Los resultados de los análisis genéticos no se consideran oficiales Y no pueden presentarse como documentos válidos En el 10% de los casos se requiere un análisis Cielo, has vuelto ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola Ajá Qué pesada Llego a atravesar un muro láser Con vida a poder ser Qué idea tan absurda, cielo Es muy arriesgado Mejor quédate conmigo Te haré lo que quieras Dame protección contra el láser ¡Qué rudo! Me dan temblores Arrímame todo el polímero No te dejes mangonear No hay tiempo que perder No le hagas caso, tía Ron ¿Quieres separarnos? Quítate ese estúpido guante Quédate conmigo para siempre Ya veo ¿Quieres que me líe a golpes o que te destroce? ¿Me matarías por un estúpido guante, cariño? ¿Cómo sobrevivirás sin mí en este mundo cruel y violento? Fácilmente Tampoco es que me estés ayudando mucho Pero puedo fabricarte cosas de la nada, cariño Necesito polímero y otros componentes Méteme el polímero para que pueda darte placer Vale, ya se ha activado la opción del personaje Así puedo elegir una habilidad El beso de Nora Durante un tiempo limitado, si te hacen daño letal, te quedas a un punto de salud Al recargar, la habilidad puede volver a usarse Val, te daré polímero y los componentes que quieras Pero instálame ya la protección láser A tus órdenes, semental Mejor e iniciada Relájate y disfruta Pero nunca dejes de decirme guardadas Me voy a liar a puñetazos Sí, sí Castígame, amo Me gustan los machos fuertes Ay, qué puto asco Sistema de defensa activado Intenta atravesar el muro láser Después de esa mierda podría atravesar cualquier muro Vale, me va a dejar con un punto De salud nada más Ya que estoy aquí Esto mejora la salud Municiones de racimo con capacidad adicional Vale Pues debería atravesar esto No sé si voy a morir, pero bueno ¡Joder! ¡Duele! Esa cosa pega bastante duro Casi estiro la pata La clave es el Vale, ahora me tengo que curar Ya me queda poco No podéis guardar los resultados de vuestros experimentos Y dejar limpio el espacio de trabajo al final del turno ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes Estoy como una rosa La operación fue totalmente indolora Bien Tienes que irte ahora mismo Un tipo va por ti Está armado Y lleva un guante polimérico Experimental Será el hombre de Sechelov Larisa, has hablado con él Fue atacado por un buraz Lo llevamos a la enfermería Y no podía dejar que la sed Hubiera sido lo mejor Nos habrías ahorrado un montón de problemas Me das miedo cuando hablas así Nos vemos en la salida Voy enseguida a cielo Espero que no sea demasiado tarde La esperanza es peligrosa Manos arriba Víctor ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? Las manos en la nuca Víctor ¿Quién coño eres? El mayor Nitshaev de operaciones especiales No responderé a más preguntas Tú te vas a chelope Víctor, haz lo que dices ¿A chelope? Por supuesto, camarada mayor Intrusión ¿Qué? Intrusión Alarma Oye, quieto Alarma Alerta roja Cierre Motor No 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 Ay No ¡Ah, me mata! Se le da bastante bien manejar a esos robots. Es casi como si fueran suyos. Y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada vela. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. Vale, ese robot se ha vuelto loco, está claro. A ver, ¿esto qué es? Vale. ¿De qué sirve hacer eso? Atención. Todos los miembros de la plantilla que han recibido una notificación deben presentarse en control social al final de la jornada. No presentarse se considerará circunstancia agravante. Estas cajas no se pueden romper. No. Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD-4? Exactamente. El ABD-4 Abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del... Están en las paredes. ¿No los oyes? Correteando por ahí. Estoy asustado. Me dan mucho miedo. A ver si... Mantén los ojos bien abiertos. Hasta atormentan a los muertos. Lo he visto. Lo he visto. A ver si sigue hablando. Ay, no. Dejó de hablar. Dejó de hablar. Atención a todos los trabajadores. Escuchad este trinador y dejadlo donde está. Es para recordaros a todos que no os llevéis especímenes vegetales a casa en ningún caso, por inofensivos que parezcan. Las flores de los laboratorios pueden tener rasgos genéticos integrados con efectos negativos en la calidad de vida. Si se cultiva en un laboratorio, en él se queda. Punto. Menos la vieja que se quemó todo lo que le dio la gana. Vale, pues nada. Si ya no hablaba... Es que quería haber escuchado lo que decía. ¿Las paredes? ¿No los oyes? Correteando por ahí. Estoy asustado. Me dan mucho miedo. Del Partido Comunista. No tienes nada que temer. Has... muerto. Ya lo sé. Incluso cuando estaba vivo, veía como los muertos volvían a levantarse. No quiero que me pase a mí. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De los robots? ¡No! Los robots te matan de forma rápida y sencilla. Pero ella... La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. Hay algo matando gente aparte de los robots. ¿Pero qué? No sabría decirte. Pero seguro que acabaremos descubriéndolo. ¿Entendido? Por aquí. No sabría decirte. No hay nadie. Entonces, ¿tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así, ¿entendido? La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. ¿Te crees más listo que tus jefes? No. Malinterpretas mis palabras, Doc. Nunca dije que fuese más listo que ellos. Pero dijiste... Dije que si tuviese las mismas oportunidades y recursos que ellos, lograría tanto como ellos. O incluso más. ¿Tienes envidia de personas como Sechenov, Lebedev o Filimonjenko? Envidia no es la palabra adecuada. Envidia es querer lo que tienen otros. Yo no quiero lo que tienen los demás. Quiero estar allí con ellos. Quiero ser igual a ellos. Y no me refiero a su autoridad discrecional. Quiero que todos seamos iguales de verdad. En fin, tanto da. Lo hemos hablado docenas de veces y sigues sin creerme. Esto es una pérdida de tiempo. ¡Guardia! ¡Ya hemos acabado! Ay, no, es que no me gustó nada. No. Recordad que los miembros de la plantilla no deben hablar de cuestiones laborales con parientes y amigos que no trabajen en el complejo. No es fácil. Vale, a ver. Ahora tengo que llevar la fuente de energía. Así. La puedo colocar ahí. ¿Y de qué sirve, por ejemplo? ¿De qué sirve colocarla aquí? No veo que se active nada. A no ser que haya que activarlo, por ejemplo, dos a la vez. Estos dos. Quizás si no activa los dos juntos. Esos estibadores están locos. ¿Es cosa de Petrov? Cuidado. Los estibadores son muy resistentes. No podrás hacerles nada con una simple hacha. La terapia de choque suele funcionar con los tirados. Ya sean metálicos o no. Solicitud presentada. Camarada Zaharchenko. ¿Cómo es que se pierden tantísimos de tus robots? No dejan de averiarse o simplemente desaparecer. Por supuesto que me he puesto en contacto con el complejo Pavlov y van a enviarnos unos cuantos más. Ten a punto los estibadores pelicanos para un nuevo cargamento mañana. Ah, espera, hay más. Y soluciona lo de los Ayus que desaparecen. Presta atención al inventario de equipamiento. Estás avisado. Informe. Informe de la última evaluación psicológica periódica en el complejo Pavlov. El 15 de abril de 1955 se realizó una evaluación psicológica periódica a 85 de los 86 trabajadores de menor categoría de la plantilla del complejo. Un trabajador estaba ausente. Fyodor Levedin. Mira, Yuri le preguntó a Fyodor por esto. Por una parte es un tipo estupendo. Perdió una pierna en la guerra pero sigue sirviendo a la patria lo mejor que puede. Pero por otra parte nunca se presentan los reconocimientos médicos. Y es bastante antisocial. Como haya vuelto a empinar el codo o tenga problemas va a haber que ayudarle. Al fin y al cabo es un veterano. Se lo den al trabajador número 403267A. Condenado por indicación no autorizada de información confidencial. Que se presente de inmediato en control social. Vale, parece que no me hacen nada si me acerco. Sin embargo a este le puedo... Vale, le puedo dar así y... Y no sé qué hace. Ah, y para. Vale, para durante un rato. Esto me va a servir, por ejemplo, aquí. O en algún sitio de este estilo. Que tenga que paralizarlo antes de pasar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Diagrama desbloqueado zorro ¿Qué va a ser, Mayor? ¿Armas? Vale, voy a crear Un par de neuromed ¿Qué va a ser, Mayor? ¿Armas o habilidades? Vale, ahora está normalita La otra está loca Mejoras Me interesan las mejoras Faltan recursos Vale, le he puesto una empuñadura Aumento de velocidad de ataque Y aquí Uy, no lo instalé Sí, sí, se instaló Sí, se instaló Fabricación No tengo la receta De nada de esto, ¿verdad? No Me interesa mucho mejorar el personaje Aumento de la protección del traje Contra ataques láser No está mal Las municiones de racimo Tienen una capacidad aumentada Pero Esto no puedo hacer nada Aquí sí El guante puede impactar Objetivos y superficies Con un chorro de polímetro de combate Vale, esto ya lo leí antes Y el escudo ya lo tengo Energía del personaje Las mejores armas Añaden otra celda de energía A sus cámaras de recirculación Pues por ahora lo voy a dejar Vale, supongo que tendré que bajar Ah, bueno Pero puedo subir otra vez antes Vale, puedo subir Pero me atacan O van como locos Dando vueltas No lo sé todavía Cuidado, cuidado Parece que hubo un fallo de contención En el taller de algas Y se produjo una fuga De materiales experimentales Eso nos viene bien Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, me atropellaron Llevamos muy rápidos Esto parece una puerta Pero No se puede abrir No hay ninguna forma de abrirla Ah, sí Está por el otro lado, creo La cerradura está por el otro lado Tengo que ir nadando Por arriba, por el polímero No habrá A la, a la A ver Voy a nadar Desde aquí No, yo diría que no Camaradas Hay que velar por la seguridad De los datos experimentales En todo momento No, yo diría que no Habrá que subirse ahí En uno de esos Para llegar hasta este Por ejemplo Claro, pero tiene que estar subido Si está así en el suelo No me sirve Ah, mira No, llego Llego Y ahora es parte del tiempo Me ha visto Me ha visto No, no, no No, no ¿Todavía hay alguno? No, ya está. Es una canción rara, pero me gusta la voz de la chica. ¿Es una radio del futuro? Esa es, sí. El profesor Levedev de la Academia de las Consecuencias ha desarrollado un algoritmo no lineal, basado en los principios de la matemática cuántica no conmutativa. Charles. ¿Sí? ¿Con quién estabas hablando? Perdona, te lo explicaré para que lo entiendas. La Academia de las Consecuencias ha encontrado una forma de calcular las ondas de radio musicales del futuro. En realidad, no es que las reciban. No es una máquina del tiempo. Lo que oyes se basa en un cálculo matemático muy específico. Un algoritmo extremadamente complejo basado en neuropolímeros. Vale. Esta es la luna, una especie de cerradura. Se abrirá cuando hayas introducido un recipiente de polvo lunar en cada orificio. A los empajones os encantan los cerrojos enrevesados, ¿eh? A buscar recipientes. Bueno, eso. A buscar recipientes. Tres recipientes. Uno que tenga un triángulo, un círculo y un rombo. En la exploración espacial. ¡Oh, qué impresionante! Fabricada por los especialistas de la instalación 1826, la nave soviética alfintó con éxito en cinco puntos del satélite. Se consideran la clave de la colonia. Los exploradores lunares soviéticos han reunido y enviado a la Tierra... Bueno, ¿qué tenemos aquí? ...donde se erigirán las primeras ciudades lunares. También tenemos muestras similares de Marte. El avance soviético en pos de la colonización del sistema solar cercano... ...amanta pasos de gigante. El guarda es mi video que te dijese. Deberías coincidir en tus propios expertos. ¿Cómo hacen sus propias estudios mejor que tú? Vale, si no me puedo llevar nada de aquí... ...tiene que servir para algo esta habitación. Ah, por aquí. Diagrama bloqueado, electro... Otra vez esa robot loca pervertida. La arrodearé. No tan rápido, camarada mayor. Entiendo que interactuar con este modelo... ...te resulte desagradable. Pero conviene comprobar si tiene algo útil. Vale. Si le saco un buen arma... ...supongo que merece la pena. Vale, el electro es el arma que acabo de desbloquear... ...así que supongo... ...que será esa. Vamos a hablar con la loca esta. ¿Qué estás, cariño? Te he echado de menos. ¿Has tirado ya ese estúpido guante? Ni pensarlo. Me gusta cuando te enfadas. Sí, sí. Ríñeme. Castígame. He sido mala y he colgado a otro asqueroso. ¿Qué? ¿Has vuelto a matar a alguien? Monstruo. Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Ron. Estaba muy solito. Tenía que desahogarme. Vale ya. ¿Cuándo acabará esto? No te alteres por menudencias, cariño. Tengo un regalo para ti. Te va a gustar. Te lo prometo. Me gustaría desenchufarte. Pero por desgracia necesito tu ayuda. Vale, vamos a crear el electro. Armas de energía. En vez de balas, las armas de energía consumen energía del guante a través de un cable. Me he esforzado. Está muy bien. ¿De verdad? Por favor, puede... Ay, qué pena que se corta... No sé por qué se corta la... Los diálogos de vez en cuando. Es porque me alejé de la máquina. No sé. Vale, puedo mejorar el electro. Cabeza aturdidora, ¿no? Cañón convencional. Permite reducir el consumo de energía al disparar. Esto está bien. Equipar un cañón normal de contacto de platina aumenta la fuerza de la descarga al atacar. Vale. Si puedo. Y ya está. No puedo hacer nada más. Vale, yo supongo que disparo y luego al cabo de un rato, al esperar, se vuelve a recargar de nuevo, ¿no? Sí, poco a poco, pero se vuelve a recargar. Así que básicamente tendría munición infinita. Ahora hay que ver qué daño hace este arma. ¿Para qué necesita Petrov una reparadora? ¿Por qué quiere controlar a Nora ese perturbado? ¿Y para qué necesita armas si tiene robots? El traidor se dio cuenta de que los empleados plantarían cara a los robots hostiles. Y de que los soldados que defienden la instalación intentarían conseguir armas más poderosas. Tendrá miedo de que alguien lo encuentre y lo ejecute como el pedazo de mierda traicionera que es. Bien podría ser. De todas formas, Petrov no pudo hacerse con ninguna reparadora. Sin embargo, corrompió los algoritmos de Nora de forma espantosa. Muy hijo de puta. A la reparadora se le ha ido la olla. Está todo el rato diciendo cosas sexuales y fabricando chatarra ridícula en vez de armas decentes. Y matando a gente. ¿Tendremos que seguir sin armas? Algo es mejor que nada, ¿no? Prefiero luchar contra robots con una escobilla de váter metálica que con mis manos desnudas. ¿Dónde cojones está? Y estoy en donde estoy. Ah, vale. Ya las tengo todas. Tengo uno. Ya tengo otro. Creo que ha funcionado. Vale, a ver, voy a probar el arma a ver qué. Ah, mira, no está mal. Ah, se cortó otra vez. Nunca sabes cuándo se te va a cortar una conversación. Vale, atención. Visita con frecuencia a la reparadora Nora y no olvides aprender habilidades activas y mejorar tus armas para completar misiones de la forma más eficaz posible. Eso... Y tiene el nombre de Setsenoth escrito por todas partes. ¿Dónde estamos? Es el archivo de semillas, el corazón del complejo Babilov. Aquí se almacenan muestras de toda clase de plantas para poder cultivarlas en Marte y en la Luna. Estos experimentos asombrosos podrían perderse para siempre. Pronto no tendremos que trabajar. Nos quedaremos sentados oyendo música. Escucha esta pieza. Los robots no saben apetearla como nosotros. A ver, este bicho... Ahí hay un baúl y este bicho me va a hacer... Me va a matar, claro. Y me agacho, parece que no me da. ¿Y me puedo meter por aquí? No, no puedo. No. Atención. Tresos números 704-557-A, 9010-444-A y 075-332-M. Vuestras potencias se han modificado a raíz de los resultados. Entregad... El Banco de Semillas es el tesoro del Complejo Babilov. Una colección enriquecida a diario con muestras experimentales, lotes de semillas, broces y pocos de origen terrestre. Durante la guerra, el almacén de Babilov... A día de hoy, el número de muestras acumuladas en la instalación 3826 supera a las 500.000. Cada año, científicos de todo el mundo descubren unas 2.000 especies vegetales. Lo que equivale al número de nuevas muestras que recibe el Complejo Babilov. Vale, acabo de desbloquear. Selecciona el procedimiento deseado. No sé si es un arma. Ah, y este. Este arma también lo desbloqueé antes. Esta no la he fabricado todavía. Entonces, ¿qué he desbloqueado? Esto, creo. El polarizador electromagnético me parece que es lo que he desbloqueado. Prefiero actualizar las armas que no gastan munición. ¿Dónde va a pasar el número de nuevas muestras? ¿Qué es lo que se va a hacer? por aquí cabrones carbonizados sí que están carbonizados mayor cállate charles no hay tiempo para esto más Ahí tiene algo A ver si me agacho aquí Me dará Arriba hay algo Y le disparo desde aquí Sí, puedo dispararle desde aquí Mira, me ahorro El tener que matarlo No, no llego Vale, tiene que haber una manera de llegar arriba No, aquí no No, no llego Hasta ahí tampoco llego Pues se va a quedar ahí Porque no sé cómo llegar No, no llego Creo que se ha enfadado Ah, no, me tienen encerrado Pero los mate a todos Vale, al final no ha salido tan mal Había aquí Esa cosa Bien, ya no puedo avisar a nadie No, no llego ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, queda este Tengo un montón de cartucho y no me había dado cuenta, creía que tenía poco ¡Hala! Tengo un montón de cartuchos P.M. Autorización, mayor nicha F. Nombre en código P3. Acceso perm... Quiero disparar mejor Chas, necesito un tuneo. Ah, puedo elegir entre mejorarme a mí o mejorar el guante Esto, generador de P.M. Provoco un fallo momentáneo en los circuitos de control robóticos. Los robots pierden la funcionalidad mientras dura el efecto Esto no puedo. Es que no puedo, lo he gastado todo, así que... Nada. P.M. 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 Vale, a eso si le vi Y a ese también Ah, puedo llegar desde aquí Hasta esa caja Pero claro, tendría que saltar Y no sé si voy a poder volver después Ahí hay otra caja Aquí hay otra Aquella es la que no pude antes A ver, me está diciendo Que tengo que saltar hasta ahí Me voy a caer Me voy a caer, ya verás Me voy a caer Pues no Vale, desde aquí Ahí hay otra caja Ah, aquí puedo bajar A través de la gelatina esta Del polímero Sabes quién es el verdadero creador Del patógeno, ¿verdad? En cuanto vulgaría Ah, puedo meterme por aquí Ah, ¿puedo meterme por aquí? No me lo esperaba No Ah, por arriba Es por arriba Es por arriba Este es el que maté antes, ¿no? Sí Y ahora No, yo lo grabo Por si acaso Vale, ¿de qué sirve? Puedo ir por aquí Ir por aquí Subir Ah, para llegar a esta caja Y estas también ¿Puedo ir por aquí? ¿Debloqueado? Diagrama desbloqueado PM, pulso electromagnético. No se lo que he desbloqueado, no se si es un arma nueva o un módulo. Aquí me puedo subir para llegar arriba. No se lo que he desbloqueado. Ya que estoy aquí, me voy a cargar todo lo que pueda. A ver... No se lo que he desbloqueado. Uy, ese sonido... A ver, ¿quién me está atacando? No. Está ahí debajo. Está ahí debajo. A ver si desde aquí... No sé si le estoy dando. Vale, ahí detrás hay algo. ¿Qué es? Ah, vale, es uno de los... Ay, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. No me lo dice. Uno de los helicópteros estos. Uno de los helicópteros. Munición de PM. Diagrama desbloqueado. Creo... Ah, bueno, no. Ahí arriba... ¿Puedo bajar por aquí? Aquí hay cosas por hacer todavía. Ah, como odio esto. Pero son menos, creo. A ver, uno... Bueno, cada vez se me da mejor. Aunque este era más fácil. Ah, mira lo que era. Era para llegar al otro lado nada más. знаю. No va. Toma empezando a島 que aparecía. ¡Eh! ¡Eh! Pero llegar aquí no me ayuda en nada No me sirve Simplemente para bajar por aquí Gelatina Ah, y tengo que ir por ahí Ese es el camino Era para atravesar esta puerta Y me he dejado, voy a dar la vuelta porque me he dejado algunas cajas Pero claro Me he dejado muchas cajas He saltado muy alto Putos cabrones carbonizados Uh, atravesó el suelo Vale, aquí puedo entrar Vale, este es diferente Vale, ya veo Vale, ya veo No, primero es loco Ahora Ay, como se llega a esa caja Ah, por aquí No, primero es loco No, primero es loco Era el que no pude llegar antes. Mettetelo difícil. Como haya uno que los tenga todos, ese sí que va a ser complicado. ¿Todavía quedan cosas por recoger de aquí? Vale, ahí no se puede entrar. Aquí tampoco. Esta no es la que recogí antes. No. Pues, ¿cómo se llega hasta esa? Ah, sí. Ah, sí. Vale, yo creo que ya, ya está. Ya he recogido suficientes cosas de aquí. Esta no era así. Vale, ahora que tengo que salir por aquí. Esto era el almacén donde vimos antes. Sé que estás aquí, Petrov. No tienes a dónde huir. Te doy diez segundos para rendirte. Según las lecturas biométricas, es Petrov. ¿Sí? Petrov, que no me diga. Carbonizados. ¿Le falta la cabeza? Sí. Es Petrov. Ah, ya presidencia. No me lo creo. Que acabaría así. Mago, aquí P3. Responde. Aquí, mago. ¿Has encontrado a Petrov, chico? Su cuerpo está decapitado. Un estibador ha convertido su cráneo en pudim. Mierda. Habría usado los códigos de su cabeza para acabar con esta pesadilla. Lo siento, doctor Sechenov. He llegado tarde. Habrá que resolverlo de otra manera. Tenía unos anillos. Dos anillos de oro. Esto, ningún anillo. Solo una vela. Entendido. Necesito que informes a la VDNJP3. Tenemos problemas más graves que Petrov de los que ocuparnos. ¿Qué puede ser peor que Petrov? Stotthausen te informará en la VDNJ. Deprisa. Tenemos el tiempo en contra. Me he explicado bien, chico. Recibido, mago. En marcha. A ver, otro de estos. Ah, con moverlo ya está, ¿no? Ya está. Esto era fácil. Me preguntan mucho cómo, siendo neurocirujado. Vale, este será el segundo, la segunda vela que necesito. A ver. ¿Puedo entrar aquí? Sí. Voy a grabar. Aguantando datos. Acceso permitido. Recursos insuficientes. Claro, y si sigo mejorando, lo que ya tengo, pues, va a ser peor aún. El problema es que esta gasta balas. Preferiría algo que no gastes en munición. Esta sí puedo fabricarla. No, no voy a fabricar nada por ahora. A ver, algo me dice. Ey, ¿dónde está? Se ha quedado dentro. Se ha quedado dentro. Vale, me imagino. Que para eso sirve, claro. Es lo que vi antes. Hay que colocar una aquí. Y la otra en la otra columna. El parque desmadrado. No basta para alimentar la puerta principal, pero al instalarla se ha activado un sistema que proporciona polímeros especiales al sistema de soporte vital de la medul. El sistema de soporte vital tiene cuatro funciones. Mantener la temperatura óptima, eliminar insectos... En otras palabras, cuatro columnas, cuatro recipientes. Ya estamos otra vez. Ahí está. Un parque desmadrado. Toma el recipiente del laboratorio de calor. Toma el recipiente del laboratorio de algas. Toma el recipiente del laboratorio de pesticidas. Y toma el recipiente del laboratorio de frío. Y esos cuatro recipientes van ahí. ¿Tengo un mapa? No. Veo un espacio abierto para activar el mapa. El tabaquismo se acrecentó desde la guerra. Y el camarada Stalin echó más leña al fuego, poniendo las pipas de moda. Lo que nos llevó a una perniciosa adicción nacional. Sugiero introducir un tabaco especial en el mercado. Apenas tiene nicotina. No lleva ni la más mínima traza del perjudicial alquitrán. Y, sobre todo, va generando aversión al tabaco de forma gradual. No cuesta mucho producirlo. Y puede sustituir con facilidad al tabaco normal. ¡Joder! ¿De dónde han salido todos esos monstruos? Es eso, digo yo. Es una hipótesis, pero sospecho que son cuerpos de soldados muertos infectados por brotes. Una puta hipótesis, no me jodas. Es solo lo que considero más probable. Esto no había pasado nunca. ¡Joder! ¿Y cómo ha podido pasar? Supongo que algo afectó a los brotes después de que Petrov provocara todo esto. Ayudaría a dos tercios de los fumadores soviéticos a dejarlo en tan solo cinco años. Vale, este es el laboratorio de algas. Así que de aquí me tengo que llevar uno de los... De los cilindros o lo que sea. Pero me tengo que enfrentar a estos bichos. ¿Pero morirán? A lo mejor no mueren, ¿eh? Sí que mueren. Está ahí detrás de la puerta, ¿verdad? No lo veo, pero creo que está detrás de la puerta. Vale, no queda ninguno. Ahí hay otro. Está detrás, pero está en la otra sala. Charles, estoy en el taller de calor. ¿Me convertiré en un cabrón carbonizado si me quedo? No. Las mesas de laboratorio del taller de calor o termarium requieren un calor extremo. Pero dentro del propio taller la temperatura es agradable. Ahí hay uno, al menos. Me he quedado atascado con las cajas. No podía irme. Ay, ¿cómo entra ahí ahora? Por aquí. Y han abierto esa puerta. Me han visto. ¿Qué estás mirando? No me toques. Estás muerto, cabronazo. Sin energía. Putos cabrones. Este sitio está más jodido a cada paso que doy. Vale, mientras se recarga el arma... ...lo dejaré ahí dentro. Ah, salido por este lado. ¿Le va? ¿Se va o está dando vueltas? Vale, al menos los cartuchos le afectan. Ah, se ha quedado detrás de la puerta. Ahí atascado. ¿Y ahora qué? Falta allí. Allí falta uno. No, más de uno. A ver... ¡Claro! No, más de uno. 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 Por favor. No, más de uno. Sí, man. ¡Caray! ¿Cuántos sois? Vale, a ver cuántos quedan Queda al menos uno aquí Y otro aquí Pero este parece que está encerrado Y este de aquí Creo que también Ala, me lleva a la silla ¿Hay algo verde allí? ¿Qué es eso? ¿Lo que estoy buscando? ¿Me da a mí qué es eso Lo que estoy buscando? Ah, no Es uno de estos No sé cómo le llamo No me acuerdo cómo le llamo Fuiste tú quien publicó esto en el tablón de anuncios No cabe duda de que la tecnología polimérica Tiene gran cantidad de aplicaciones Desde sistemas programables Hasta aleaciones resistentes Pero hay un campo que no hemos explorado en absoluto En nuestras investigaciones Y creo que deberíamos El de los polímeros alimenticios O para ser más precisos El de los portadores de nutrientes con base polimérica Imaginaos una especie de barra o tubo Que contenga componentes alimenticios Integrados en una estructura polimérica Podríamos crear comida perfectamente equilibrada Que no se estropee Ni siquiera fuera de la nevera Fomente la regularidad Mejore el metabolismo Y muchísimo más Soldados, marineros, turistas Y por supuesto Cosmonautas Verían solucionados para siempre Todos sus problemas relativos No solo a la alimentación Sino también al transporte De grandes cantidades de comida Si lo escribiste tú Ponte en contacto conmigo de inmediato Tenemos que hablar de una cosa Éxito con el suelo lunar Queridos camaradas Me complace haceros saber Que vuestro trabajo ha dado sus frutos Literalmente Los experimentos relacionados Con el cultivo de semillas en suelo lunar Y condiciones similares a las de Un hipotético invernadero lunar Han tenido un éxito asombroso Por desgracia Dada la gran importancia Y el enorme potencial de este trabajo Aún no podemos dar a conocer los resultados Ni siquiera a los miembros del equipo Pero muy pronto Conoceréis la aportación Que habéis hecho a la ciencia Gracias de nuevo Por vuestra labor En pro del futuro de la humanidad Camaradas Suelo lunar Alto secreto Urgente Todos los resultados De vuestros experimentos De cultivo de semillas En suelo lunar Han de mantenerse en secreto Y todas las muestras Excepto una de cada Deben destruirse Se prohíbe documentar O hablar De lo que salió De las semillas De los experimentos Aquí es cuando Empezaron a darse cuenta De que tenían un problema Con las plantas Las muestras aisladas Pasarán a tener Estatus Rojo 3 Y se transportarán A la academia De las consecuencias En un contenedor Polimérico sellado Vale Invéntate una excusa Creíble Sobre los resultados Para los trabajadores Post data No me cabe duda De que tenemos Que reflexionar Largo y tendido Respecto a que sabemos En realidad Sobre nuestro satélite ¿Qué ha pasado en la luna? ¿Han plantado en la luna Y las plantas Se han vuelto locas ¿O qué? Los experimentos Con las plantas En la luna Han salido mal seguro Vale Esta habitación Está limpia Esto no se puede abrir Al menos no por este lado Pues Por ahora Funciona Vale Vale Ahí viene el otro No se puede abrir 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 Oye, ¿puedes rematarme, por favor? ¿Pero qué? Espera al médico, ¿vale? ¿Qué? ¿Médico? La instalación entera se ha ido a la mierda Y a saber cuándo llegará el equipo de rescate Mira, estoy sufriendo Y no podré volver a andar ¿Qué... qué te hace pensar que todo se ha ido a la mierda? Si esto solo hubiese pasado en Babilov Ya habría venido gente de los otros complejos Está pasando en todas partes, es evidente A lo mejor consigo levantar esto Dame un segundo, ¿vale? Éramos tres Intentaron levantarlo, pero no lo consiguieron Un robot podría hacerlo, pero ahora no se lo podemos pedir Vale, intentaré pensar en algo ¡Date prisa! ¡Me duele! ¡Mucho! Intentaré pensar en algo No, no lo puedo levantar así Ay, este se ha quedado de pie ¿Cómo puedo entrar en esta habitación? Entrar por aquí Tiene que haber una manera Quizás se lo pueda pedir a ese robot No nos rendiremos Tiene que haber una manera de entrar ahí No está marcado en rojo Así que puede que no sea un robot Que se haya vuelto loco A ver Otro juego de estos Atención Se han abierto las listas para presentar felicitos Que tienen de semana lista Solo acto para trabajadores con crédito social medio o algo No, uno más 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 El amarillo tiene que ir uno antes ahora Así Ahí está Joder Ese ericillo está cabreado Punta vida Normalmente Es un inofensivo robot de geología geodésica Inofensivo, mis cojones ¿Qué más trucos tiene bajo la manga? No lo sé No tengo acceso a los datos de este modelo Ojalá no tuviera él acceso a nosotros Estoy de acuerdo, camarada mayor Venga, busquemos el recipiente Al menos no nos hace falta una puerta para entrar en este taller Podemos saltar por la ventana ¿Y los puedo matar desde aquí? Eso que me ahorro Vale Ese está muerto Vale Vale Vale, otro menos Zona de incubación Y aquí hay algo para grabar Cápsula de neuromed mediana Guardando datos Ha tardado oficialmente su deuda con la madre patria Y por ello Se lo libera de trabajos cortados y incompletos Parece que me ha dejado algo ahí Ah, no Está adentro Vale Podré llegar Hasta ahí de un salto Yo creo que no 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 llega ¿Dónde crees que puede estar el residente? En una de las plataformas Hay un dispensador Ay, no puede hablar dentro del gel Dentro del polímero Y no vuelve a hablar Tenían que haber tenido en cuenta esto del juego Que a veces se cortan los diálogos Por lo que sea Y luego no vuelven Así que no me entero de lo que están diciendo Claro, se ha cortado el diálogo Porque aquí hablan Cuando entran dentro del polímero Se escuchan voces Puedo grabar aquí Y debería llegar hasta allí Bueno, a ver si puedo Si puedo mejorar algo Por ejemplo El personaje Carrera adicional Aumento de velocidad en carrera Aumento de la protección del traje Contra ataques láser Aquí energía del personaje A esto también está bien Las mejoras de armas Añaden otra celda de energía A sus cámaras de recirculación La salud perdida Se recicla como energía Este tampoco está mal Estos dos me gustan Me lo he gastado todo Pero vale Para eso están Para gastar Vale, ahora tengo Cuatro Ahí se ve La parte inferior derecha No se recarga Debería recargarse, ¿no? Y no se recarga De que me sirve No se recarga Pues no sé De que me sirve Nos guía Vale, voy a subir por aquí Con este puedo hablar Seguro ¿Y qué más? Ajá, tengo Esos recipientes Se usan con dispensadores De polímeros Cámara la mayor Pueden resultar útiles Sí, por eso he cogido uno Parecía bastante Específico Habrá que usarlo ahí Pero primero vamos a hablar Con este A ver qué nos dice ¡Ay, por fin! Alguien nuevo con quien hablar Que está vivo ¿Qué? ¿Ha venido alguien Antes que yo? Claro ¿Ese es el cadáver? Es Alexei El técnico Menuda conversación Mantuvimos desde que nos mataron El caso es que Hace unos 20 minutos Se le fue la luz Consiguió decir algo justo al final Pero desde entonces No hace más que chapurrear Sin sentidos ¿Cómo que se le fue la luz? Mira, yo qué sé En plan Se le acabaron las pilas Creo que todo es culpa de la vacuna Lo de que los muertos Estén tan barranchines ¿Será actividad cerebral Resigual o algo así? ¿Qué si no? ¿Había alguien aquí? Echa un vistazo Hay un montón de víctimas No todas tenían ganas de charla Pero... Mira a Iván, por ejemplo Era profesor, ayudante, doctor No paraba de hablar O al camarada Oulumbekov Se quedó callado esta mañana Una lástima Era joven Pero ha caducado Eso sí Yo aún resisto ¿No te preguntas por qué? Pues claro que sí Es fascinante Cuéntaselo a la gente Si sales de aquí con vida, ¿vale? Así al menos La ciencia sacará algo útil De esta masacre Ah, sí Lo que sea por la ciencia, ¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? Si lo dices Porque me estoy dejando llevar un poco Pero si tienes ocasión Bueno Adiós Bueno, él dice que hay cadáveres por aquí Pero yo no veo ninguno De un salto no llego Así que tendría que dar toda la vuelta Por ahí, ¿no? Crédito socialmente o algo O grande Quede que fort памsey No hay coronavirus Una vezике El salto no llego Pá укasada De un salto no llego No hay adiós De un salto no llego No hay niña ¡No! Queda que de un salto no llego Para lo que sea Queda que de un salto no llego No hay niña Eh, espera No me fío Le voy a dar un hachazo antes de que se levante Lo sabía Y aquí va lo que recogía antes Recibiendo el recado Sintetizando polímero y cc Tiempo de llenado 35 días 35 Volveré más tarde Se puede acelerar el proceso de síntesis Me alegra saberlo ¿Cómo? Las mezcladoras que enriquecen el polímero con bacterias anaeróbicas Tienen velocidad fija Si aumentamos la velocidad, aceleraremos el proceso ¿Dónde está el panel de control? No hay En circunstancias normales, la velocidad del proceso no varía Pero un impacto de ZAP puede aportar voltaje extra a sus motores eléctricos Solo hay que entrar esos motores Están ahí arriba Están marcados ¿Desde aquí podré darle? Ah, eso no No llega Pues nada A buscar otra manera de llegar hasta ahí arriba Camaradas Hay que hacer algo respecto a las esporas fúngicas en el departamento de germinación Nos mandaron otro robot escacharrado Lo abrimos y estaba lleno de setas Todo a rebosar de micelios ¿Qué tiene el entorno polimérico de los robots que tanto les gusta a los hongos? A este paso, vamos a tener técnicos de setas en vez de técnicos de laboratorio Con lo listos que sois A ver si se os ocurre algo ¿Y qué te recargas? Vale Tengo cuatro huecos de recarga A ver si se os ocurre algo Y qué te recargas ¿Qué es lo que se ocurre? ¿Qué es lo que se ocurre? Vale, a ver, ¿esto lo puedo hackear de alguna manera? No. Vale, pues tengo que llegar hasta allí arriba. Vale, ¿y ahora qué? Ah, así es como voy a llegar. Prefiero, a ver. Prefiero grabar antes. ¿Tengo que esperar que quede toda la vuelta? Sí. No vuelve para atrás. Es que prefiero grabar antes. No vaya a ser que me maten. Y tengo que volver a repetirlo todo. No puedo pulsar. Bueno, ya va por la mitad, os queda menos. Vale. 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 Ahora sí, grabo primero. Ah, no, le dije de grabar. Bueno. Da igual, venga. Vale, falta acercarse bastante. Hay que tener cuidado, la caída es larga. Podría hacerme daño. Daño, eres un optimista. Eso siempre. Ahí está, ese sí le he dado. Creo que hay que esperar a que llegue a 20 metros. No, pero no. 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 Vale, si vuelvo a darle ¿Cuántos quedan? Queda Uno, dos, tres Creo que quedan Si vuelvo a darle Salen más Tiempo de edad Tiempo de edad Tiempo de edad Sí ¿Por qué no Va más rápido Este puñetero vagón? Nadie predijo Este giro De los acontecimientos Era una pregunta Retórica Charly Desplazamiento Mientras salta Ah, mira Pulsar Shift izquierdo Para saltar Para realizar Otro salto Mientras estás En el aire O sea, salta Le da al sí Y salta más Vale ¿Eso de qué me sirve? Yo quiero seguir dando la vuelta ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado parado? Han tenido la vuelta completa Ven aquí Aquí Ah, porque tengo que llegar hasta ahí No lo había visto O sea, es saltar Vale Pues puedo volver a entrar de nuevo A ver si no me mato Ah, otro de estos No, este no El otro no lo entendí No se puede entrar por aquí Tampoco Vale Vale, ya veo Ya entiendo A ver Los láseres son del mismo color Nunca va a cambiar O sea que Aquí sale un láser verde Azul Y arriba sale el láser Rojo Mira Esta es la solución No me puedo parar a A hacer los cálculos Pero ya sé cómo funciona Vale Vale, se ha quedado en la mitad Ahora tendré que volver Y continúa Y continúa Y continúa Tenemos que acelerar el último motor Por lo menos no necesito munición Vale Y cuando le doy aquí saldrán más Tiempo de llenar Eso está mejor Luces agradables alrededor Pechilas Zumbando a los ojos Qué romántico Recibiente lleno Recibiente lleno Vale Vale A ver Todavía quedan unos cuantos de estos Flotando por aquí Detente Obedece las órdenes Obedece las órdenes Así no me queda carga Y este es el recipiente que necesito Vale Vale, ya tengo uno Ahí queda uno Queda ese Ah, se ha ido Se ha ido Vale, lo bueno de cargarse tantos bichos Es que generan un montón de materiales Atención Recordar que la posesión y divulgación y necesidad de datos experimentales Supone un delito contra el partido comunista Que puede castigarse Que puede castigarse Lo bueno se Creo que va a ser Escontimar Hab отнош Olvida Olvas G disfrutando Agüeng Vale, y me han faltado los que están en el suelo Ah, eso me van a dar, no puedo recoger eso Y ahora me tengo que ir por ahí ¿Y qué pasa con intentar salvar al que estaba encerrado? Al que estaba debajo de la mesa aquella No he podido hacer nada Atención Todos los miembros de la plantilla que han recibido noticaciones ¿Camarada mayor? Sí, ¿algo constructivo que decir? ¿He hecho algo que te ofenda? ¿Por qué pagas tu frustración conmigo? Ay, perdona, no es culpa tuya Estoy enfadado conmigo mismo ¿Por qué? No asesinaste a Petrov Lo mató su propia arma Un robot hostil Eso da igual Tenía que atraparlo vivo y fracasé Y eso no es todo Sechenov me salvó la vida Es como un padre para mí Hasta donde alcanza mi memoria Le he fallado ¿Cuánto de tu vida recuerdas, camarada mayor? Pues dos años, quizá un poco más No recuerdo mucho antes de sufrir mis heridas Pero es como un padre para mí Es lo único de lo que estoy seguro Lo entiendo Pero es ilógico fustigarte por algo que no es culpa tuya ¿Qué más da que sea lógico o no? El doctor Sechenov contaba conmigo y le fallé Ahora está decepcionado y me siento como una mierda Si eso es lo que te preocupa, olvídalo Tu situación no tiene nada de especial ¿Qué quieres decir? No es evidente El camarada Sechenov siempre está decepcionado con todo el mundo Es imposible complacerlo Su perfeccionismo es patológico Y todos lo saben Jamás conoció a nadie que no le fallara ¿Qué gilipolleces? Un guante polimérico es incapaz de mentir Sí, supongo Vale, tengo que colocar el recipiente del laboratorio de alga Pues, allá va Recipiente de polímeros luministentes conectados El árbol está brillando Qué bonito Fase preliminar de generación de energía iniciada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!